Yo lo que veo, por ejemplo, es que el Alzheimer avanza cada día más. Más jóvenes les agarra a las mujeres. ¿Tenés miedo de tener Alzheimer? Y creo que esta pandemia siempre tuve miedo. Conozco muchos casos de mujeres de 81, 82, 83, 84, que ya están con Alzheimer y sufriendo. Por eso me he convertido en una militante de la eutanasia. Yo soy esencialmente una tri popular. Y no me molesta, es lo más mínimo, al contrario. Y me siento orgullosa de eso. Facundo Arana. Un compañero con el que me costó entenderme mucho, pero que terminó levantándome en brazos y yo besándolo y besándolo. Pero nos costó mucho entender. ¿Entendernos que a la hora laboral? A la hora laboral, varias cosas nos costaron. ¿Pero tu experiencia laboral con él fue buena? Terminó siendo buena, muy buena. ¿Y comenzó media...? Y comenzó con problemas. No. 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 Gracias por ver el video. Copiloto de lujo es una presentación de Chanan para su nueva Chanan Unity 2022. Bueno, ¿andás bien? Muy bien. Te veo con perfume. ¿Qué te veo ahí? Una botellita ahí. Lo primero que hice cuando llegué al pijop fue comprar el perfume que usaba mi mamá. ¿En serio? Sí. Ahora te vi con la botellita cuando te subiste. Sí, después vamos a hacerle publicidad. No, no, no. Les muestro así, así. Ahí va. ¿Pero qué significa ese perfume? El perfume de mi mamá. ¿Mirá? ¿Sí? ¿Y lo usás habitualmente? No, hay años que no lo usaba. ¿Lo vi? No sé por qué entré y lo primero que vi fue este perfume y dije, vamos vieja todavía. Vamos arriba, ¿no? No, estaba muy enojada yo con la vieja. ¿Qué pasó? Así que, bueno, no importa. No, no viene aquí. No, no. Pero te hizo acordar. Este, todas cosas muy tristes, pero... Ah, bueno. Bueno, nada. Nunca había visto la sombra de Artigas ahí reflejada en ese... ¿Nunca la había visto? No. ¿No? No. Sí, obviamente. Sí, acá conocés en toda esta zona, el centro y todo, ¿no? Orientales. Sí, sí, conozco. ¿Y qué andás haciendo, Uruguay? ¿De dónde me vas a llevar? Ahora te voy a llevar para Canal 4 porque tenés que ir a algo contigo. Ah, entonces vamos charlando. Vamos charlando, tranquila. Porque en realidad, la semana pasada estuve con Verónica. Sí, sí, sí. Estuvimos hablando de un montón de cosas. Pero vi el plano para saber cuántos cambios me hacía hacer Morgan. Escuchame, ¿qué estás haciendo en Montevideo? Recordale a la gente. ¿Qué estás haciendo con la vuelta? Venimos a hacer... Yo estuve en el 19 con Facundo Arana. Sí, en Cartas de Amor. En Cartas de Amor, que fue lindísima experiencia, como siempre acá. Y después, venimos ahora con dos locas de remate, que ya tenemos un año en cartel. Y estamos felices, la verdad. Me están rompiendo allá, ¿eh? Estuve mirando muchos videos y todo. Hablábamos con Vero, ¿viste? De cómo hay que cuidar el éxito. El éxito es mucho más peligroso que el fracaso. ¿Sí? ¡Oh! ¿Por qué? A ver, contame vos que tenés una larga trayectoria. Bueno, porque cuando hay éxitos así, como este que tenemos ahora, ojalá que por la venta adelantada, pareciera ser que los urugas son iguales, parecidos, perdón. Qué grande diferencia. Este, me sentí como, a ver, no determiné exactamente. Esto no lo cortes. No, no lo cortamos, no lo cortamos. No, ¿qué te pasa con el éxito? Bueno. ¿Por qué es más peligroso? Eso, eso, a la palabra peligroso era. Porque hay que cuidarlo mucho más, porque tenés mucho más tiempo de convivencia, porque en este caso particular somos dos actrices con dos orígenes totalmente diferentes, dos formaciones totalmente diferentes. Y creo que lo único que nos salvó la vida a nosotras es que tenemos los mismos valores. ¿Los valores de antes? ¿Los famosos valores de antes? Desde ahora, no, 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 a mí no me gusta calificar y menos a esta nueva generación que está surgiendo. No, otros valores, otros valores. Pero son los mismos valores los que tenemos las dos. Entonces eso nos ayudó mucho al trabajo. A poder trabajar con los egos, egos narcisos, como quieran llamarles, a no competir, a entender el humor de la otra. Fue muy lindo, fue una construcción dolorosa, porque nos costó, sufrimos, lloramos, transpiramos la camiseta como bestias. Pero llegamos a esto que hoy la quiero profundamente. ¿Qué te trae Uruguay? Más allá de que has venido con Cartas de Amor, ¿venís seguido? ¿Te gusta más Montevideo, Punta del Este? ¿Qué es lo que te gusta más de Uruguay? A mí Montevideo. Montevideo. Los grandes momentos de mi vida los he pasado acá. ¿Mirá? En Montevideo. ¿Qué? ¿Familiares? ¿Te referís a familiares? Familiares, parejas. Bien, pareja, profesional. Este, sí, sí, es una ciudad que amo. ¿Sí? Me falta vivirla en invierno, ¿viste? Caminar por esa rambla que me dicen que es muy melancólica. Eso yo no lo viví. Tiene sus cosas. Nunca viví la melancolía en Montevideo, siempre viví la alegría, el corazón. ¿Has caminado por la rambla? La rambla del busito, la rambla del... Claro, tenía un novio que caminaba mucho. ¿Sí? Este, ¿cómo ves la televisión de hoy? Vos que hiciste tanta televisión, tantas comedias, tantas... ¿Cómo la ves ahora? El mundo cambió. Hoy preguntar cómo ves a la televisión, este... Es otro mundo. Internet cambió el mundo de las comunicaciones. Entonces, a la tele la veo con esta invasión, como cuando nosotros hacíamos rolando hace 50 años. Claro. 50 años se cumple este año, ¿no? Sí. Y... Y bueno, no había la competencia que hay ahora de Netflix, ¿entendés? O sea, de otras plataformas, pero... YouTube y un montón de cosas, ¿no? YouTube. YouTube. Que acá estamos en YouTube y estamos en... Estamos en YouTube. En los cables también, claro, seguro. Este... Claro. Bueno, mis nietas ven programas por YouTube. Pero... Es increíble. Muchos hacemos eso. Increíble. Me incluyo. Rolando Rivas, hay gente que me dice que la ve por YouTube. Está completa, no sabía, ¿verdad? No, faltan unos capítulos que se quemaron cuando se quemó Canal 13. Ah, ¿verdad? Sí. Este... Pero bueno, ¿a dónde íbamos? ¿A dónde íbamos? La televisión de hoy. ¿Vos me conducís? La televisión de hoy, sí. Esto, el mundo del Internet cambió todo. Hoy las actrices deberíamos, yo digo debería, pero veo que todas mis compañeras lo hacen, tener castineras o... Digo, cuando vas a casting, ¿no? A no ser que te llame un Iñarri, tú o un... Bueno... Este... Es ir a castineras, haces el casting por el iPad y... Y ya está. Es verdad. ¿Y te gusta eso? No, no lo hago. Por eso, a eso me refiero. ¿Cómo es la televisión de hoy? Todo lo que ha llevado la tecnología, digo... Bueno, lo que ha llevado la tecnología es a esto que estamos hablando. ¿Y a vos te gusta eso? Ahora, a mí no... ¿Te sentís cómoda? No, 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 no... No, 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 no... Me sentiría comodísima si lo hiciera, pero soy vaga, no, no... Ya, tengo 70 años, ya... Estoy pensando en mis últimos 12, a más tardar 15. ¿Pero por qué? Y porque la vida es así. Y porque... Yo lo que veo, por ejemplo, es que el Alzheimer avanza cada día más. Más jóvenes les agarra a las mujeres. ¿Tenés miedo de tener Alzheimer? Y creo que esta pandemia... Siempre tuve miedo. Y esta pandemia ha traído consecuencias terroríficas a nuestros mayores. Entonces, conozco muchos casos de mujeres de 81, 82, 83, 84... Y ya estando en Alzheimer, y sufriendo. Por eso me he convertido en una militante de la eutanasia. Ustedes que son un país laico, tal vez me puedan entender. Acá se está discutiendo en este momento. Ustedes tienen la despenalización del aborto hace 10 años. Sí, capaz que un poco menos, pero más o menos... Más o menos, bueno. Este... Entonces, me parece que es tener una puerta abierta, ¿viste? Yo no digo que lo haga todo el mundo, de ninguna manera. Vos decís que te gustaría que exista la opción. Que es una puerta abierta, como el aborto, para tener una elección. Nadie dice que lo hagan, ni que no lo hagan, nada. Cada uno hace lo que quiere. Y lo que necesita, muchas veces no es lo que quiere. La mayoría de las veces no es lo que quiere. Las mujeres se sufre. Siempre tuviste miedo de tener Alzheimer, mirá. Me sorprendiste con eso. Ah, no, yo sabía en el aborto, pero bueno. No, no, pero antes, cuando arreglaste, dijiste por la edad. Cuando empezaste a mencionar que es de 12, 15 años. Sí, sí, porque me olvido todo, soy muy distraída. Entonces todos me dicen, no, solita. No, 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 es que sos así. Pero bueno, me he hecho estudios. Hay algunos que no me he hecho, que me dicen que me haga. ¿Sí? Para ver si sos una potencial que lo padezca. Una candidata. ¿Y qué te salió en esos estudios? No los hice. Ah, no los hice. Son los que te faltaron, exactamente. Perfecto, bien. Los que me olvidé. Los que te olvidaron. En el tema de las comedias hay una duda que también incluso en la radio también lo hemos discutido mucho. Y vos sos una, a ver, que has protagonizado telenovelas de todo tipo, de todo color. ¿Alguna vez te pasó? Y acá la velamos a la China, ¿no? ¿Eh? Acá la velamos a la China. Exactamente, Palacio Legislativo. Sí. Ah, viniste, es cierto. Me da la China Zorrilla, es cierto, ¿verdad? Sí, estuve sentada con el Pepe ahí, entre el Pepe y su mujer. Sí, Lucía Topolansky. Obvio. Sí. Sí, acá. Perdón. No, tranqui, tranqui. Ahora después entramos en eso. Las telenovelas, ¿no? ¿Alguna vez decíaste, cuando tuviste que besar a alguien, decíaste que pasara, pero en serio, fuera de la cámara, después de haber besado a un galán de telenovelas? Eh, puede ser, no tengo la memoria exacta, pero puede ser que me haya pasado y por eso hice un solo año de Rolando Rivas y me fui el segundo. Eh, yo estaba recién casada, aún enamorada de mi marido y esa cosa de Rolando y Mónica, Rolando y Mónica, era una cosa que ya envolvía a todo el mundo, 50 puntos de rating, y me dio miedo por un momento confundirme. ¿Pensaste en confundirte, que te confundiste con Claudio García Satur? ¿Cómo me decís los tres verbos distintos? Vos sos un tramposo, ¿verdad? Es un tramposo. ¿Te confundiste con Claudio García Satur? ¿No se da cuenta que está hablando con una señora que hace la caña, no? Escuchame, ¿te confundiste con Claudio García Satur, entonces? No, 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 creo que Claudio se confundió conmigo, pero no importa, nos vamos a echar las cosas. No, lógico, pero hubo una confusión entre actores, eso sí lo dejamos echar las cosas. Hubo un momento de tensión, ni siquiera de confusión, de tensión, yo nunca me confundí en lo que hacían mis sentimientos, pero sentí el peligro. Y bueno, eso... ¿Que después no te pasó nunca con otro actor? Eh, no. ¿O por lo menos no recordás? No, no, no me pasó, si no me acordaría. Bien, bien. Escuchame, ¿tuviste miedo a la pandemia? Ninguno. ¿No? Leí muchísimo, tuve el privilegio de pasar los primeros 90 días con mis nietas, con mi hijo, con mi nuera y con la hermana de mis nietas. Pocas abuelas pueden estar 90 días con sus nietas, eso fue bárbaro. Después trabajé, aunque me estresé muchísimo, salió muy mal todo lo que hicimos. Y después a los tres meses, cuando yo estaba disfrutando así de mi cuarto propio, aparece la obra, que se cerraba, que se abría, que se cerraba, que se abría, así pasamos seis meses. Y... Y estrenamos esto, que somos tan felices. Está, pero digo, y al COVID, agarrarte COVID, que mucha gente se ha ido, ¿no? A raíz de esto. Me cuide muchísimo. Porque hoy día ha cambiado, yo creo que sé, vacunación, de todo, pero al principio, marzo, abril del 2020, ¿no? Me cuidaba muchísimo. ¿No salías? No salía, no salía. Después sí, trabajé, me hicieron cuatro PCRs, siempre me dio negativo. Y la primera vez que me lo agarré hace dos semanas. ¿Te agarraste hace dos semanas, verdad? La primera vez. ¿Verdad vos? Sí, y en Indianito, por suerte. Bien, bien. ¿Tenés vacunas y eso? Sí, las tres, no me pude poner la cuarta porque estaba refriado. Ahí va. ¿Y qué opinás de los antivacunas? De la gente que no quiere vacunarse porque hay una conspiración detrás de todo esto y demás. Yo tengo dos grandes amigas que no se vacunan. No me han puesto en el lugar de decirme venía a tomar una sopa. Me es muy difícil tomar la decisión porque soy de pensar que, bueno, porque tal vez no tengan razón. Yo cuando ahora me viene este COVID, que yo tenía el terror de terminar en un respirador, y me vino así como me vino, digo, bueno, gracias a Dios que tengo la vacuna. El tema es si la proporción de los antivacunas puede modificar, digamos, la continuación. Que creo que no es por los antivacunas, creo que el bicho es el que se reproduce. Sí, tal cual. Y que entonces, bueno, hay gente que de golpe de entrada la pudo haber visto diciendo no, no me meto esto en el cuerpo, y bueno, no sé, no me enojo. Bien. No, no me invitaron a tomar una sopa. No, 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 bien. ¿Querés disfrutar de un momento íntimo? Vení a Marivén. Habitaciones temáticas, con jacuzzi, swinger, con caño y mucho más. Discreción al 100%. Seguinos en Instagram y Facebook. Marivén, tu punto de cuenta. Ahora te voy a hacer un pequeño ping-pong y vos me vas a decir la primera frase que se te ocurra. Ah, la verdad. No se te venga a la cabeza. Ah, no, no, pero tranquila, tranquila que es tranquila. No te asustes que no va a pasar nada. Osvaldo Laporte. Soy peligroso. Osvaldo Laporte. Un hermano. Es un hermano. Eh, pará, viste que es icónica y en el último tiempo te han traído aquella escena icónica del caballo, ¿no? Y yo digo, no, no vamos a entrar en eso porque ya es muy repetitivo. A mí me intriga, ¿cómo me hicieron para dejar el caballo quieto? Es bueno, es un hombre de campo, Osvaldo. Compatriota. Esos mates, esos mates, no hay mates como los de la polvo. ¿Sí? Ah, no sabés lo que son. ¿Pero cómo hicieron para el caballo quieto, para grabar esa escena? La verdad que yo estaba tan, perdón, no soy de decir malas, no lo voy a decir, tan asustada. Tan cagada, sí, no, no hay problema. No, no me gusta. Este, y mirá la compañera que tengo. Y mirá a Verónica Ginaste. Bueno, por algo funcionan también, ¿no? Ay, tan promisjita, me dice ella. Y yo le digo, tan guasa. Pero no prestaste atención, ¿cómo hicieron? Porque a mí me intriga, ¿cómo hicieron para que el caballo se quede quieto? No sé, te mentiría, te mentiría. ¿No te acordás? No, supongo que lo tendrían estacado. No sabés, no sabés, no se ve nada. No, no, se movía, se movía el caballo, se movía. No, se movía, en un momento movía las patas o algo, pero decían, no haría, hay que dejarlo quieto para grabar una escena así. No, no, se movía, se movía. Es tremendo. Yo creo que el uruguayo fue ahí que manejó la cosa. Ahí va. El bailando. El bailando por un sueño. El bailando fue una experiencia, a mí me encanta cada momento recuperar generaciones. Por eso hice gran hermano y por eso hice el bailando. Único y exclusivamente para que los más chicos vayan conociendo. Bien, para mantenerte vigente. Para, yo diría, en vez de ser tan autorreferente, diría para, que también es, pero, es mantener la clientela. Bien. ¿No? Al que sea comerciante me va a entender. Bien. El resto tiene foco de comercio, pero, bueno, es nuevas generaciones. Bien. Yo le contaba hoy al diario El País, yo soy esencialmente una actriz popular. Y no me molesta, es lo más mínimo, al contrario, me siento orgullosa de eso. Porque ser una actriz popular significa, además, no sé, crear una empatía, ¿no? Que la gente nos vea, nos escuche y nos crea. Hay tanta, tanta mentira en este mundo que de golpe, bueno, que vean que uno es así como es. Y creo que es eso, es la empatía que puedo, y eso es popular. Tal cual. Tal cual. No hay, no hay otra definición. Gran hermano 1. Gran hermano 1, año 99, hay que ponerse en el momento, el contexto, yo todo lo pongo en el contexto histórico. ¿Pensé que había sido más, más, para el lado del 2000? No sé por qué, 2000, 2001, no, 99. No, no, 99 se hizo uno y 2000, hay que chequearlo, porque yo en el 99 estaba siendo campeones de la vida. Campeones de la vida, para mí fue después. Entonces a mí, para mí que laburaba doble, no sé, vamos a googlearlo. Ahí va. Bueno, no importa el año, digo, pero qué significó para vos, si yo te digo gran hermano 1. Yo estoy acostumbrada a no mirar al lente. Claro, por eso es actriz. El lente, como somos actrices, no lo miramos nunca, somos así. Y acá empecé a mirar al lente y fue imaginarme la cantidad de gente que estaba del otro lado. ¿Es la primera vez que conducías algo? Era la primera vez. Entonces eso me sirvió de mucho, de encontrar un lugar con quien comunicarme que es abstracto y que es absolutamente real por el otro lado. Lo que pasaba en el piso, las emociones, los chicos, fue una muy linda experiencia. Me la tomé, me acostaba con el último que se acostaba y me despertaba con el primero que se despertaba. Tenía más guión que los guionistas. Sí, mirá. Sí, sí, me lo tomé muy en serio. Fue un éxito, ¿eh? Fue un éxito, sí. Porque era algo distinto en ese momento. Muy. Teníamos solamente el español, que acá lo pasaban. Bueno, se hizo en Holanda, se hizo en España. Claro, acá pasaron el español y pegado pasaron el argentino. Exacto. Era el segundo país. El tercero. El tercero, ahí va. Bien. Escúchame, Alfredo Alcón. Un hombre del que me enseñó la humildad, no creérsela, una conducta, un caballero, un príncipe, un maestro. Sandro de América. El ídolo popular, tal vez en el momento que trabajé con más popularidad, un hombre solitario, un hombre callado, un hombre que no creaba tensión. Entraba al estudio. Te dirigía la palabra y decías, ¡ay, me habló! ¿Te enamoraste alguna vez de él? No, 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 no. No era mi tipo. No era tu tipo. No se me enojen las chicas. No, 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 pero hay como una mística incluso de eso, de que el tipo siempre como guardado, cuando salía, salía disfrazado, ¿no? Como que había un... Eso no sé, de los disfraces... Sí, pero lo ha contado, sí, que ahí iba cuando salía a cenar se disfrazaba, incluso la peluca y el gordo se ponía. Sí, sí, sí. Un tipo muy, muy reservado. Bien, China zorrilla. Y la China es... es esto, estamos acá, en Uruguay, en Buenos Aires, es la... para mí el símbolo más grande arrioplatense, más allá de que ustedes me dirán Gabriel y no sé qué. Y bueno, está ahí, está ahí, están todos ahí. Pero la zorrilla... La zorrilla es, no sé, es la luz para mí. Yo la tengo en la mesa de luz, ¿viste? ¿Verdad? Sí, sí, yo perdí muchas cosas de la China. Muchas. Además, la China tuvo una educación privilegiada, cosa que siempre le envidía en el mejor sentido. Si se puede envidiar en un buen sentido, que creo que sí. Vamos a ver etimología de la palabra. Pero sí. Nada, nada, una mujer más brillante que he conocido en mi vida. Un ser mágico. Bien. Facundo Arana. Un compañero con el que me costó entenderme mucho, pero que terminó levantándome en brazos y yo besándolo y abrachándolo. Sí. Pero nos costó mucho entendernos. Entendernos que a la hora laboral... A la hora laboral, a la hora de la salida del teatro... Varias cosas nos costaron. ¿Por qué? Y bueno, porque hay gente que es diferente y hay que aceptar las diferencias y hay que aprender a convivir con la diferencia. Y eso lleva un tiempo, ¿viste? Y está bueno. Yo qué sé. Y hoy siento que es un pibe que quiero profundamente. ¿Viste lo que ha pasado últimamente con Romina Gaetani y él? No. ¿No sabés? No. La semana pasada pasó que Romina Gaetani dijo y mencionó, bueno, que ha tenido actos, gritos y hasta le llegó a decir que si hubiese sido un hombre la cagaría trompada. Y bueno, hay un lío de todo eso, ¿no? Hay un trasfondo tremendo donde María Azucina y su esposa lo salió a defender. Pensé que estabas al tanto. Fue la semana pasada. No, no, yo de lo que estuve al tanto es de un tuit que había mandado Facu cuando ella sacó un disco que estábamos trabajando juntos, lo mismo que vinimos a hacer acá a Uruguay. Ajá. Y que en ese tuit... Bueno, a raíz de eso le preguntaron. Él la compara con Jane Joplin, no sé, yo te digo lo que me acuerdo. Eso pasó y bueno, a raíz de eso citaron eso. Hace mucho tiempo pasó eso. Claro. Sí, sí, bueno, pero eso pasó la semana pasada. Bueno, entonces. Pensé que estabas al tanto. Lo que yo sé es de ese tuit que él me lo muestra y yo le digo, Facu, ¿qué parece? Eso es lo que me acuerdo. Bien. No sabía lo de la semana pasada. Sí, pasó la semana pasada, sí. Pero tu experiencia laboral con él fue buena? Terminó siendo buena, muy buena. Y comenzó media... Y comenzó con problemas. Comenzó con problemas. Sí. Y yo me propuse y dije, bueno, no, no, no puede ser. Facundo, yo tengo un hijo de 50 años, Facundo tiene 49, mi hijo menor 48. Y dije, es mi hijo del medio. Yo no puedo tener problemas con un joven tan bello. Porque además entraba al escenario. Y yo de verdad lo miraba de costado, él entraba antes que yo. Y decía, qué belleza, qué belleza este chico, qué ilusión. Y realmente es un buen pibe, es un buen pibe. Es muy buen pibe. Bien. Bien. Escuchame una cosa. Como todos tiene sus. Como todos tienen. Como todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Por supuesto. La borrachera y los Martín Fierro. Tengo una deuda con... Además, mi hijo mayor, que estaba en ese momento, en ATC. Sí. No, 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 un papelón, un horror. Un horror. Una cosa que no se debe hacer. Este... Estaba también por recibir un premio para el canal, ¿viste? No, no, le... Acá sí lo voy a decir. Le cagué la noche a todos. A todos. No, no, fue terrible. Yo no me he dado cuenta. Pero... Sí, fue un momento. Que hice daño. Eso es lo único que importa. ¿Te arrepentís? Y obvio. Por eso, lo único que importa en la vida es no hacer daño a los demás. Yo si por algo trabajo ahora, es por el otro, digamos. Estar pendiente de lo que le pasa al otro. Estoy disfrutando mi vida yo, pero... A mí la pandemia me hizo entender la importancia del otro. Ya la sabía, pero me la reforzó. Bien. Verónica Ginás. Una vikinga. Que espero no... No cruzármela en un campo de batalla. Sino en un campo de amor y risa. Es como dos locas de remate, pero... Sí, sí. No me la quiero cruzar en un campo de batalla. Así que este fin de semana, 3, 4 y 5, ¿verdad? Sí, agregamos funciones. Agregamos funciones. Se están malcriando. 3, 4 y 5 en el Teatro Metro. Sí, señor. ¿Verdad? Sí. Entradas en Ticantel. Dos locas de remate. Ahí no me pregunte porque la vieja no se... Sí, yo sí, yo sé. Escuchame, hablale a la cámara y decíle por qué tienen que ir a ver la obra. Convencí al pueblo uruguayo que tienen que ir a ver. No, no, yo no. Usted no lo voy a convencer de nada. Convencí al pueblo. Menos una por seña, ¿no? No. Yo creo que la obra lo que tiene es que... Te reís como loco. Son dos hermanas. Se nombran a distintos familiares. Es la familia. Entonces, y con un final... No digo que fueran antes a llorar, pero un final que te emociona. Y... Y creo que cayó en un momento justo la obra, en un momento donde todos necesitábamos reírnos mucho. Y... Y se consiguió. Entonces ustedes se van a reír mucho. Pero lamento decirles que se van a ir un poquito con nosotras. Porque se van reflexionando sobre su propia familia. Nosotras adoramos cuando nos llegan mensajes. Hablé con mamá. Me arreglé con mi hermano. Pude hablar con mi hermana. Mi tío me dijo tal cosa. Entonces se van a ir un ratito reflexionando sobre la obra. Porque... Como dice Vero. Toda familia tiene un muerto en el placar. Siempre en algún momento alguien le tiró algo a alguien. Y ahí se van a identificar. Y van a valorar lo que es el vínculo de la familia. Para mí lo que tiene la obra es eso. Que... Que te matás de risa. Pero que salís de ahí y decís... Bueno. La familia tiene que estar unida. Fuiste un acopiloto de lujo. Ay, gracias a mi chiquita. Vos también. Vanos calentitas que tenés. Yo las tengo frías. Sí, casi está calentito acá dentro. Viste, está lindo acá dentro. Viste, está lindo acá dentro. Copiloto de lujo fue una presentación de Chanan para su nueva Chanan Unity 2022.